gente se me cayó el techo de la cochera y el antiveros me va a ayudar a llevársela al jose le vamos a dar este techo a ver si le funciona algo si no para que de verdad use la madera como leña o no antiveros gente ya llegamos le trajimos el techo al jose vamos a ver si lo quiere que lo pongamos o no jose le trajimos un techo lo ponemos o que que onda un techo wey ahí lo vamos a meter si te quedan te quedan al cien ya le pagué el agua y todo el pedo carnal que fue antiveros vamos a meter ese techo pues ya para irnos vamos a meter el techo pero por qué no vas a desbaratar si es para el techo para arriba de este lado vamos a ponerlo ya lo ponemos o no el techo que yo te voy a poner es igual que ese wey bueno pues ahí se lo dejamos a jose empiezas a montonar chingaderas wey y todavía le les compro voy a entrar en una caminata para que te lo lleve bueno ahí lo dejamos ahí lo dejo ah bueno ahí te lo vamos a ganar ya lo damos pues se me cayó el techo de mi cochera wey es de mi casa wey yo quería que lo pusieras del techo wey bueno jose amarrado en la pared amarrado en la pared amarrado en la pared oye como es huyo rafa esto bueno jose tu vas a dejar esa madera ahí wey la usas como leña pues hasta van a dejar de desagrear en los pinches posibles no quieres que te ayude a ponerla en el techo yo lo pongo ahorita arre pues ya me voy se lo dame chido chido no 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 Gracias.